Tú viniste aquí, por lo mismo que yo, el sábado y esta veja, dice que se le dio, y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Pero me viene dando vueltas detrás de ti, yo loco por pillarte, tú una nena, pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevar, yo sé dónde irá pasar, bajo la nena prendí al mar, sentí tu frenesí, y pensarte bailando, desconocí. Bebé, dame una noche, dime que si deje cotizarte, no te haga así. Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, que ni una baby la mandé pa' el carajo. Porque ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabajo. Yo lista no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y ella no crea más, resuelta como babete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión, y tú un aeropuerto, para yo viajarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo. Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, que ni una baby la mandé pa' el carajo. Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabajo. Julita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Sencillo, dile a los nenes, I'm back. Nio García, flow la movie, yo. Wow, I recognize, as the king. I'm back. Oh, I've seen senes. Y en su bella. Open a ten. Gracias por ver el video.